Llegó la primera Feria de Salud y Recursos Comunitarios a Russellville, Arkansas. Todo será este sábado 7 de enero en Russellville Community Center de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El evento contará con pruebas preventivas como diabetes, presión alteral, colesterol, VIH, exámenes de cáncer de próstata y vacunas contra el COVID-19. Más información puede llamar al 501-442-5066. Dirección para asistir en las 1000 East Parkway Drive en Russellville, Arkansas, así que no se pierda de este evento.